Noticiero Bananero con Sergio Vergara Telechea Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición muy especial del Noticiero Bananero Donde tenemos una invitada que no necesita introducción Aunque a mí particularmente me gustaría introducirle la cara Entre esas dos tetas gigantes que tiene nuestra invitada ¡Mía Califa! ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás, Mía? ¡Me p***, Sergio! Y bueno, si ustedes no la conocen es porque o no tienen internet o porque directamente son p***os ¡Sapi! ¡Mía, te tardaste mucho en llenar la fama! ¡Bastante! ¡Lo que duro un p***, Sergio! ¡Mía, con esas dos cabezas de enano como tetas debes tener los pezones como dos rodajas de mortadela! ¿Te las muestro? ¡No, te las chupo! Bueno, para que te conozcan más en intimidad, vamos a mostrar un pequeño clip de Mía Califa ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo haces! ¡Venga a bailar! ¡Mmm! ¡Venga a bailar! ¡Muévelo, Sergio! ¡Mía, ahora que entramos en confianza! ¿Te podría hacer un vuelvo? ¡No, Sergio! ¿No? ¿No? ¡Mmm! ¡Ah! 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 Bueno, Mía, contame, ¿algún proyecto nuevo? ¿Cuántas películas vas a finalizar este fin de semana? ¿10, 15? ¡Ninguna, Sergio! ¡Te voy a retirar! ¿Qué? ¿Qué tal para...? ¿Cómo que tal retirás Mía? ¡Sí, Sergio! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Sergio! ¿Qué? ¡Un pedo de c*** me voy a retirar! ¡Ah! ¡Te cagaste, Mía! ¡Sí! ¡No, te quedas tan linda! Bueno, Mía, si seguís así, te vas a ganar el premio Nobel. ¡El premio Nobel! ¡Sí! ¡Nove le van a chupar su otra p***! Bueno, muchas gracias, Mía. ¡Sabi! ¡Sappi!